No sé qué me has dado, qué te estoy queriendo Si a cada instante estoy pensando en ti No sé qué me has dado, si eres tan traviesa Será tu franqueza lo que me tiene así, por ti ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí En mi ser, dime que llegaste, vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste amor? ¿Y qué es lo que me diste cosita? No sé qué me has dado, si eres tan traviesa Será tu franqueza lo que me tiene así, por ti ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí En mi ser, dime que llegaste, vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste amor? ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí En mi ser, dime que llegaste, vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste cosita? ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí Dime que, que te llevo aquí ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí